Este es nuestro avance informativo de Corazín Noticias con la información más relevante de Tlaxcala, México y el mundo. La Coordinación de Bienestar Animal amplió los servicios veterinarios que ofrece con un costo mínimo. Al respecto, la titular de la dependencia, Stephanie Pérez Bustamante, informó que las cuotas de recuperación se utilizarán para la compra de insumos y ofrecer mejor atención. Este 2024, a partir del 15 de enero, empezamos actividades operativas, en donde ya podrán encontrar servicios como el tema de consulta médica preventiva, corte de pelo, baño, esterilización, test básico viral, cuadro de desparasitación interno y externo, así como el raspado cutáneo, una prueba muy común en los animalitos en situación de calle, así como cirugía básica de atención inmediata y vacuna polivalente. Las personas interesadas deben agendar de forma previa una cita para la atención de los animalitos de compañía al número telefónico 246-218-4285. Para mayor información, pueden consultar las redes sociales de la Coordinación de Bienestar Animal Tlaxcala. La Asociación Estatal de Básquetbol convoca al Campeonato Estatal U15-Rama Baronil, selectivo para el Nacional de Centro Básquet 2024. Con el propósito de garantizar la nutrición adecuada del Hato Ganadero de México, que consta de más de 680 millones de animales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural actualiza periódicamente la regulación sobre productos alimenticios. Las estaciones de tren de Alemania quedaron desiertas desde que el Sindicato de Maquinistas anunció una huelga de tres días en protesta por las malas condiciones laborales y los bajos sueldos. Los maquinistas exigen aumento salarial y reducción de la jornada laboral por turnos a 35 horas semanales. Gracias por acompañarnos. Recuerde que la esperamos en una hora más en nuestra tercera emisión de Coracid Noticias. Coracid Noticias presentó